El día 22 de febrero presentó por 30 días una carta médica y que vencía el día 22 justamente a la hora de marzo. Teóricamente hoy día lunes debería presentar una alta médica. ¿Y tuvieron alguna novedad hasta este momento, siendo casi las 10 de la mañana? Hasta ahora ninguna novedad y sobre eso debo ser claro, ya que nosotros esperamos una alta médica de ella e inmediatamente entra la medida de suspensión que le aplicamos en virtud de sus reiteradas maniobras evasivas para rendir cuenta de sus graves actos tanto administrativos como gremiales que llevó a cabo en nombre de asociación docente provincial y en algunos de ellos, por ejemplo, con la intencionalidad de buscar y de lograr un beneficio personal. Por ejemplo, con el fideicomiso, nosotros debemos bregar por la seguridad, el marco jurídico, el marco legal que le corresponde a nuestros afiliados, ya que fueron engañados a través de una publicidad engañosa que era vivienda de ADP y eso en realidad es un emprendimiento personal. Y los afiliados nos piden que nosotros breguemos por ello, puesto que hoy no tienen ni el dinero ni tampoco tienen el sueño de la casa propia. Y la verdad que hablamos de una cifra aproximadamente de 500.000 pesos por docente multiplicado por 20 son 60 millones de pesos. Cuando el dólar estaba a 18,50 pesos, hoy el dólar está fluctuando entre 42 pesos, 43 pesos, podríamos hablar de más de 120 millones de pesos. Uno de los hechos más graves y la verdad que a nosotros nos avergüenza esta situación, tener que reiterarla, es uno de ellos. Otro, por ejemplo, de tener un personal de asociación docente provincial como personal de servicio en su domicilio personal. Situación similar, le costó el cargo al Ministro Triaca cuando era Ministerio de Trabajo de la Nación, hoy Secretaría de Trabajo. Empleada de asociación docente provincial trabajando dentro de su fideicomiso particular, el retiro de dinero sin la rendición correspondiente, sin la documentación de respaldo. Es decir, son muchos los actos que llevó a cabo de manera irracional, de manera inconsulta, y nosotros por eso, y como reiteradamente evitó rendirnos cuenta de alguna de estas cosas como las que puntualizaba, lo hizo el día 4 de febrero, cuando en acta del día 6 de diciembre nosotros quedamos en reunirnos en comisión directiva el primer día hábil, que era el 4 de febrero, que debíamos abrir, lo hizo cerrar con el argumento de que iban a tomar el gremio los integrantes del Partido Obrero y el ritmo que iba a subir en y ver el 4 de febrero, que era el 4 de febrero, que era la 1.5 de febrero, que era el 2,5 de febrero, que era el 4 de febrero, que era el 4 de febrero. Gracias.